bienvenidos a un capítulo más de las entrevistas virtuales hoy tengo a un cantante compositor del regional mexicano lauro piñera bienvenido buenas tardes cómo estás muy bien muchas gracias y tú cómo estás bien bien aquí andamos bueno ahora sí cuéntale un poquito a la gente que va a ver esta entrevista a qué edad te nace el amor por la música uy desde bien chiquito cuéntanos 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 literal desde otra tenía como como tres o cuatro años aunque sean mi familia siempre les ha gustado mucho esta onda no del regional del mariachi digo nadie canta pero pero lo intentan por decirlo así entonces mi papá le gusta cantar con mariachi y una vez este chiquito escuchando ahí que la malagueña no es cierto se puso a cantar la malagueña mi mamá todo yo dije pues ahora le va a ver yo también quiero cantar me ponía dice a cantar no ya un poquito ya pasa el tiempo y y lo empecé a hacer más y más y más empecé a escuchar más a vicente fernández alejandro fernández en ese tiempo estaba más de moda alejandro fernández no creo que era nube viajera y todas esas entonces siempre me ponía a cantar esa de nube viajera y cielo rojo y hermoso cariño que es una de las canciones que más me gusta clásicas sí 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 y de hecho fíjate que esa de hermoso cariño es la primera canción que grabé y lo grabé en guadalajara precisamente para tu producción para tu primera producción para mi primera producción sí en qué año fue mande en qué año fue fíjate que a ver tenía ya tengo 25 tenía como 13 años 13 14 15 17 18 19 hace 12 años uy o sea ya tienes un ratote aquí dentro de la música y por supuesto en el regional mexicano sí claro digo también he experimentado no otros géneros pero te voy a contar a grandes rasgos cómo fue que ahora sí que me surgió no el gusto ok entonces ya estaba yo cantando así a todo pulmón en una a los 12 años en una fiesta de mi papá yo también no no cantaba tan tan pro pero me seguía preparando y se me acerca un amigo de mi papá que tiene un pequeño estudio de grabación me dice oye no te gustaría probar lo que es grabar un disco y dije pues pues si no nunca le he dicho que no a nada sobre todo que sea experimentar no y sobre todo algo que me gustaba con la música exactamente todos ya fuimos al al estudio van a pasar los días fuimos al estudio y me dice mira me enseña una consola así padrísima y yo guau y esto para qué sirve ya me empecé a explicar y me dice mira esto sirve para tal 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 aquí mezclamos tu voz los instrumentos aquí y yo así fascinado no guau me dice mira ahora pásate para acá todos agarró una maquetita que ya tenía él hecha y dice separas aquí en el micrófono este van a ser tres cuartos para que puedas sacar bien la voz y todo y no se llegue a saturar todo ya me meto a bueno empiezo a meter la voz y en y me dice no 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 así no me dice pero siento que esa canción no te queda a ver dime dime qué qué canción te gustaría cantar bueno a ver órale vamos a cantar hermoso cariño que era la que siempre le cantaba y siempre la bueno sigo cantando hasta la fecha mucho sí ok y pues ya la canté y todo y me gustó después me dice bueno mamá vamos a pasar algunos días va a pasar algunos días este porque tengo que mezclar y todo esto ya me lo entregue y dije guau no no sabía la magia la magia de que tiene tiene sí pues tiene su chiste no le hacen que la mezcla de voz que los instrumentos que no sé qué tanta cosa la magia de un estudio de grabación no sí exactamente y entonces fue me empezó a gustar más y más le dije a mis papás saben que me quiero me quiero preparar a me quiero preparar en esto y me metieron con un vocal coach ok empecé a pues empecé a prepararme a tomar clases con diversos cantantes entre ellos hay un tenor muy famoso que se llama josé luís duval no sé si lo conozcas quizá 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 sí es hermano de consuelo duval sí 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 y bueno entonces él me empezó a enseñar técnicas diversas técnicas después de ahí paso con más maestros y y dentro de estas llego con con un productor es hijo de aida cuevas eso ya tenía que como 23 13 13 años y ahí fue cuando ya empezamos a hacer una producción formal no sea ya grande con instrumentos en vivo y todo entonces sí fallos a los 14 años con el hijo de aida cuevas rodrigo cuevas y se hizo con el maría chiga mamil sí y ahí aprendí lo que es realmente grabar un disco y me empezó a nacer el gusto real por por la música por la música por la música y querer querer colocarme no dentro de ese sueño actualmente que está que estás haciendo la oro piñera en cuestión de promoción en alguna alguna melodía que tengas en puerta ahorita que estés promocionando pues mira ahorita como tal estamos haciendo una superproducción estás haciendo todo un álbum nuevo un álbum nuevo exactamente sí es es 100% ranchera y con temas pues son viejos entre comillas porque andas este buscando nuevos géneros estás como que entrándote a nuevos géneros y a nuevos ritmos algo así no es tú tú ya sí tienen como ese ese toque urbano y con el tribunal es que es que esa no te la sabes a ver cuéntame esa no te la sabes chécate estaba con un productor que se llama orlando vamos ahora sí que jugando en el estudio no a ver qué sale y le dije oye porque no le metemos unos los toques a irnos unos tintes a cada reguetoneros al mariachi y me dice no más bien por qué no al 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 reguetón le metemos unos tintes rancheros y le dije pues sí a ver órale y empezamos ahí en el estudio no empezamos con conmigo con él conmigo con él me acuerdo entonces empezamos a escribir la canción todos empiezan al estudio con los beats y de ahí me dice a ver le dije a ver métale unas trompetitas y luego empieza con él le dije a ver métale una guitarra una viguela ton 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 y empezó a sonar padre y después dijimos sólo le vamos a vamos a grabarla ya 100% real entonces le hablamos al trompetista de alejandro fernández si algunos músicos reconocidos que han tocado con grandes este celebridades y empezamos a hacer una mezcla extraña y que yo creo que es única yo siento que es única porque tiene su su propia esencia no lo escuchas y no escuchan nada idéntico o sea mucha gente intentó hacer como el reguetón normal así normal si no es mezclarlo con mariachi pero no le ha salido tan bueno yo lo digo es preciso no sea porque suena ranchero pero al mismo tiempo como urbano es algo 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 único si es la tenemos planeado para principios de febrero ok pero desafortunadamente medio kobe y hasta ahora con este tema si voy recuperándome de hecho ahorita como puedes ver sigo en casa si ya que me recupere bien pues nos vamos a ir a grabar los vídeos musicales de esta producción que fíjate que la estábamos haciendo con con chucho rincón no sé si lo conozco productor no es un productor sí de hecho es la persona que le dio su primera oportunidad a joan sebastián guau y me que paz descanse y y pues de ahí para el real se fue para para arriba no esperemos en dios podamos sacarlo ya a mediados de marzo y sorprenderlos con un sencillo que va a estar buenísimo gracias por este tiempo por tomarte el tiempo la hora de esta entrevista y pues que vengan más para ti si no muchas gracias a ustedes y pues estamos igual para servirles siempre perfecto excelente tarde gracias gracias a ti bye bye bye